¡Arriba las mujeres! Y la que no grite que es embarazada, esto no ha chichinado. ¡Ay, en la difuña calle! ¡Vieras que feo se siente! Ayer la vi por la calle, ¿vieras que feo se siente? Y después que fui su marido y me cambió de repente, me dijo que por ser pobre, y por ser gente corriente. Y nunca pensó que el destino, un día cambiara mi suerte. Y ahora soy otro rico, y me he visto diferente, quiere regresar conmigo, envolver, que me lo piense. Ayer la vi por la calle, andaba toda madrigada, traía sus ojos morados, traía su boquita hinchada, sentí ganas de abrazarla, y entre mi pecho, mi marila, mejor, me di media vuelta, bailes podría perdonarla. Y nunca pensó que el destino, un día cambiara mi suerte. Y ahora que soy un hombre rico, y me he visto diferente, quiere regresar conmigo, y volver, que me lo piense. Ayer la vi por la calle, andaba toda madrigada, traía sus ojos morados, tenía su boquita hinchada, sentí ganas de abrazarla, y entre mi pecho, mi marila, mejor, me di media vuelta, tal vez podría perdonarla.